El Colegio de Ingenieros de la Libertad exhortó a municipios a invertir en estrategias y planes de contingencia para aminorar los daños frente a un eventual fenómeno del niño. La probabilidad continúa siendo alta de este evento alcanzando más del 70%. Frente a un eventual fenómeno del niño global, el Colegio de Ingenieros de la Libertad exhortó a las municipalidades a gastar el presupuesto destinado para aminorar los daños de este evento climatológico, teniendo en cuenta que municipios como La Esperanza no gastaron ningún sol en emergencia del ciclón Yacú. Ahora los gobiernos locales lo que tienen que hacer es ya tienen dinero, ya tienen que invertir, ya tienen que estar trabajando en la identificación de las zonas críticas. Cuantificando, ¿no?, las personas que puedan estar en lugares de riesgo, en zonas críticas, de tal manera que se pueda dimensionar la ayuda, la ayuda identificando, por ejemplo, los albergues, preparando ya la ayuda, ¿no?, a los posibles damnificados, alistando los kits sanitarios, alimentos, agua, ¿no?, e implementar sus almacenes con la ayuda humanitaria que deben llevar a los damnificados. Miguel Ángel Solano, presidente de la Comisión de Riesgo del Colegio de Ingenieros de la Libertad, lamentó que en la última reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se brindó charlas para afrontar el fenómeno del niño, hubo gran ausentismo de municipios. Miren, el tubo presente Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Moche y Alto Trujillo, fueron cinco los que fueron. ¿Y qué pasó con Laredo? La esperanza, ¿no?, la esperanza que en estos momentos hay problemas. Florencia Mora, Zimbal, Poroto, Huanchaco, Salaberri, ¿no?, lugares altamente vulnerables, en riesgo, porque tenemos ahí en Huanchaco, por ejemplo, la Quebrada de León, ¿no?, y en la parte de Laredo tenemos San Idelfonso, tenemos San Carlos. De ocurrir un evento del Niño Global a finales de año e inicios del próximo, que tiene una probabilidad del más de 70%, según Enfén, el Colegio de Ingenieros de la Libertad estimó que el 75% de viviendas colapsarían en Trujillo, siendo el centro histórico de las zonas más afectadas. Bien, siete de la noche con 16 minutos y un violento accidente de Jocombo.